¡Hola a todos! Hoy vamos a aprender el uso de don't have to, ¿ok? El video anterior vimos lo que era have to, no sé si lo recuerdan. Have to significaba que yo debo hacer algo porque no necesito o porque es obligación, have to. Hoy día lo que vamos a ver es la negación que se escribe de esta manera, como está en el título. Don't, perdón, have to. Si se pueden dar cuenta, have to, como lo dije recién, algo obligatorio, algo necesario. Don't have to es algo que no debemos hacer o que no es obligatorio. Lo notamos. Not necessary or compulsory. What was the meaning of compulsory obligatorio? O de obligación. ¿Ok? Si tienen dudas de lo que significa esto, video anterior. Have to. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Don't have to. Pero tenemos que aprender algo realmente esencial. ¿Se acuerdan de los pronouns? Yes. I, you, we, they. Para negar y decir algo que no necesitamos hacer, podemos escribir you don't have to. You don't have to. You don't have to. Or we don't have to. Or they don't have to. ¿Ok? En la otra parte, the other three pronouns, she, he and it. Don't have to. Esta es la diferencia. No escribimos don't have to. Debemos escribir doesn't have to. ¿Cuál es la diferencia? ¿La pueden notar? Yo creo que sí. Don't and doesn't have to. Con estos pronombres escribimos don't. Sin s, sin e. Con estos pronombres she, he and it, escribimos doesn't. Donde aparece claramente una e y una s. Esta es la forma abreviada, doesn't, de does not. Y don't en la forma abreviada de do not. ¿Ok? Por si se lo cuestiona en el desarrollo de la clase. Ejemplos, ¿les parece? Good. Example number one. They don't have to wear uniform. They don't have to wear uniform. Imagínense un colegio en donde no exijan uniforme. Genial. ¿No? They don't have to wear, verbo vestir, uniform. Okay? Example number two. She doesn't have to drink milk. Okay? She doesn't have to drink, drink, verbo beber, milk. What is the meaning of milk? Leche. Entonces la diferencia más o menos es clara. Con el pronoun they, que está ahí, don't have to. Y el resto de la relación. Y con el pronoun she, it's doesn't have to. ¿Ok? Si se preguntan, ¿puedo escribir she don't have to? De esta manera. ¿Puedo escribirlo? Yo les digo no. Realmente en inglés nosotros hablamos de esta manera. She doesn't, o lo escribimos igual. Doesn't have to drink. Por ende, no lo podemos usar o escribir y hablar lo que acaba de borrar. ¿Ok? Good. Bye bye.